Muchachos, así que por favor pierda café en la cifera. Tómala, retómala, era fuerte, Oscarín. Vamos a ver, Tania Rhin. Vamos a ver qué dice tu galleta. Mi galleta dice lo siguiente. No la voy a decir. Es la princesa Narin. La princesa Narin tiene aquí una frase. 30 segundos a partir de ahora. Película. Película. La primera. Niña, niña mortal. Pero es bueno este muchacho. Ahora viene. Se va más rápido. Venga, compita. Venga, compita. Esta es la palabra o frase de Mariano. El rey del bufete universal tiene 30 segundos. A partir de ahí. Película. Grupo. La primera. Tacos. Sopa. Caliente. Sopa. Guacalara. De segunda. De. De. De la tercera. Canave de palo. No, pero sí. 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 Me gusta la canción del canave. Sí. No, pero sí. Ok. Arriba el equipo. Dejar de mole. Aquí está. La princesa de Tatooine. Charly. Sí. Anda, le hubiera hecho de mole y así de pollo. Palabra o frase. No, no le hubiera. 30 segundos a partir de ahí. Vigila. Película empieza a la dejanza a ganar. La primera. La segunda. Lágrimas. Segunda. Ver. Buscar. Ojo. Retina. Búsqueda. Ojo. Lente. Mirada. Lentes. Fijarse. El inspector. Infector. Binoculares. Binoculares. El esposo. Investigador. Más atrás. Lentes. La segunda. La primera. Ciencia ficción. Lentes. Wally. 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 La maestra. No. No. Furió. No. Para el equipo de Sepúlveda. A ver si se roba este punto. La fuerza es grande en este equipo. Estamos empatados a dos. Pueden robar el punto. Terrorífica cosa. Denle un abrazo. Está bien. ¿Cómo el...? Si es que si no nos lo acó la primera palabra. Está mala como la oscuridad. Sí. Venga, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Abros. Véngase para acá para allá. A ver, chamacón. Otra palabra o frase de Oscarín, el payaso interestelar. 30 segundos a partir de una hora. Circula, pues, de dos palabras. Primera. Caja. Televisión. Torre. Edificio. Torres. Ciudades. Departamentos. Ah, el hotel. Hotel. No. ¿Qué pasa? Hotel. ¿Cuál es la caja? Entre. Vecinos. Vecinos peligrosos. Vecinos. Segunda. Vecinos. 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 Vecinos espaciales. Vecinos extraterrestres. Vecinos. Vecinos. Vecinos extraterrestres. Rapidito, rapidito, sencillito y carismático. Vámonos. ¿Veas a parkour? ¿Veas a parkour? ¿Veas a parkour? ¿Sí? ¿Veas a parkour? ¿Qué hable? ¿Ya? 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 ¿Vean acá? Señoras y señores Que la fuerza acompañe a mis compañeros El día de mañana vamos a darle Conclusión al juego sin palabras Por lo pronto Nosotros seguimos jugando y les damos El resultado el día de mañana Seguimos jugando muchachos El resultado se dará el día de mañana Nos despedimos Esto fue nada más y nada menos que ¡Venga!